Buenos días estudiantes, les doy la bienvenida hoy, 31 de mayo del 2021. Buenos días. Vargas, eso es para mañana, no para hoy. Sí, ya estaba puesto porque ayer lo comprobé, a ver si se podía, me olvidé de quitar. Es para mañana, mamita. Uy, pero no se te ve. Hay que comprobar, sí, está bien, está bien que compruebes para ver. Mami. Es para mañana. Le iba a decir eso hoy día en la tardecita antes de despedirnos. Eso es para mañana. Muy bien, que ya lo hayas bajado, ya lo tengas preparado, ¿no? Bueno, mis estudiantes. Vayan entrando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy tenemos el cumpleaños de una cumpleaños de nosotros y es la niña Lucas. Ya después compartimos los videos que ha hecho la mamita. que no se te ve, solamente se te escucha el micrófono. ¿No? Vamos a celebrar en el retorno de sus vacaciones. Pero mientras tanto, el de... Que viva la cumpleañera. ¡Viva! 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 No se la vea, Luna. ¿Qué pasó? ¡Vamos a las compañeras, nos la vemos! ¡Vamos a las compañeras! ¡Vamos a las compañeras, nos la vemos! ¡Vamos a las compañeras, nos la vemos! ¡Vamos a las compañeras, nos la vemos! ¡Muy bien! ¡Porque no hemos visto a la compañera! ¡Qué pasó! ¡Y que viva! ¡Viva! 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 La vamos a invocar también pues en nuestra oración. Todos los días cuando usted necesite, invóquela como una madre redentora, ¿verdad? Y cuidadora. Tenemos la oración, oh María reina del cielo y de nuestro corazón. Haz un esclavo de tu amor para ser la santa voluntad y llegar a la patria celestial. Que tengamos la humildad de la violeta y estemos vestidos con ella de penitencia. Amén. Florecilla para el día, para este día, alegría. Para el trabajo, empezando por levantarse sin pereza y agradeciéndole a Dios por un nuevo día. Entonces todos pues con ese mismo entusiasmo, sin pereza, y vamos pues a escuchar la serenata María. Madre, óyeme, mi pregaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Con esa misma esperanza, amor y fe, ayúdenos a prenderle su micrófono y acompáñennos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu nombre, la nación de su humildad y el rey en el cielo. Y se hagan la vida, como en el que lo hería, para nosotros, santificados con el Padre Nuestro. Y se conjanos a perdonarnos con el Padre Nuestro. Como también los hechos perdonamos con el Padre Nuestro. Amén. 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 Salve María, llena de gracias. Salve María, llena de gracias. Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Santo Padre, al Hijo y al Hijo. En los que nos he venido siempre por ocultos de los Dios. Amén. Ahora en siempre, Madre, para que nuestra Madre reina, Madre de Jesús, ayude hoy, mañana y siempre. Es nuestra bendita, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con nuestra licencia, hasta este día, por favor, permítanos, Madre, con laagua, Por favor, mi hijita, mi hijita, haga el micrófono. Me voy a tomar lista. Por favor, al escuchar su apellido, diga presente. Álvarez. Presente, Miss. Andrade. Andrade. Arellano Jorge. Presente. Arellano Doménica. Presente. Asencio. Presente. Ayoví. Ayoví. Es más de micrófono. Vanguera. Presente, Miss. Bravo. Presente. Briones. Presente, Miss. Cano. Presente. 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 Cárdenas. Presente. Castro. Presente. Y Luisa. Presente. Coloma. Presente. Delgado. Presente. Estrada. Presente. Urumendi. Urumendi. Presente, Miss. Herrera. Presente. Landi. Presente. López. Presente. Lucas. Presente. Que viva la cumpleñera. Que viva. Que viva. Por favor. Que viva. Que viva. Que viva la cumpleñera del día de hoy. Que viva. Que viva. Que viva. Medina. Presente. Mina. Presente. Joa. Presente, Miss. Alacio Prado. Presente. Alacio Kimi. Presente, Miss. Presente, Miss. Panchana. Presente, Miss. Ponce. Osligua. Presente, Miss. Robles. Presente, Miss. Rodríguez. Presente, Miss. Rosero. 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 Sánchez Vaque. Presente. Sánchez Gualán. Sánchez. Silva. Presente, Miss. Soto. Presente. Tomalá. Presente, Miss. Torres. Presente, Miss. Vargas. Presente, Miss. Vargas. Valle. Presente, Miss. Valle. Vera. Presente, Miss. Vera. Villasís. Villasís. Presente, Miss. Villasís. Yagual. Yagual. ¿Qué pasó, Yagual con el micrófono? Aquí estás. Ya presente. Tiene que manejar rápido el micrófono. ¿Qué pasa? Presente, Miss. Zambrano. Presente, Miss. Cualoto. Presente, Miss. Puerta. Presente, Miss. Por favor, se ponen de pie. Estamos en el momento cívico. Por favor, se ponen de pie. Descanso. Cualoto. Póngase de pie. Prende el micrófono. Todos se ponen de pie. Villasís. No se ha puesto de pie, mijita. Y prende el micrófono. Acá no. Póngase de pie. Haga la silla más allá. Acá no. Gana Cano. Póngase de pie, por favor. Voy a poner el himno nacional. Briones. ¿Quién tiene música? Está prohibido eso. Cuando usted prende el micrófono, se escuche esas músicas. Briones. Está de pie. Descanso. Descanso. Firme. Cosligua. Póngase de pie, mamita. Prende el micrófono. Descanso. Firme. Descanso. Uno, dos y tres. Mano derecha. En el corazón. Por favor. 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 ¡Gracias! 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 Viva la República del Ecuador. ¡Viva! ¡Viva! Descanso. Pueden tomar tiempo. Tiempo, o se pueden quedar ahí paradito porque voy a hacer en un momento cible. Me tengo que sentar, porque después no veo la pantalla. Dice, el tema de hoy es la responsabilidad. La responsabilidad, la capacidad. No sé por ciento. me cierra ese micrófono un ratito por favor solamente para el himno muy bien, la responsabilidad es la capacidad de hacernos cargo de nuestras propias acciones, así como cumplir puntualmente con nuestras obligaciones entonces todos vamos a leer la responsabilidad uno, dos y tres es la capacidad y como cumplir puntualmente con nuestras obligaciones obligaciones entonces ya no sabemos el concepto de responsabilidad pero usted como es un niño pues no está con trabajo como este señor que yo tengo aquí en la imagen, ¿verdad? eso sería el papito y la mamita que está trabajando, pero porque él trabaja y se esfuerza por usted usted tiene la responsabilidad ¿de qué? de también ayudar, ¿no? entonces aquí usted lo que tiene la responsabilidad tiene primero ¿qué tiene que hacer? a ver Torres, dígame la primera ¿qué dice? a ver tener arreglado nuestro cuarto muy bien, arreglar su cuarto a ver Landy, la segunda ¿qué más tienes que hacer? recoger nuestros juguetes muy bien recoger los juguetes ya sea zapatos ya sea en su cuarto ¿no? muy bien a ver Puerta ¿qué más hay que hacer? es tu responsabilidad Puerta la tercera muy bien a realizar pues las tareas muy bien vamos posligua a ver ¿qué más tiene usted la responsabilidad? ayudar con algunas ¿qué hacer? ¿qué hacer? muy bien ¿qué hacer? a ver Mina este Mina ¿qué más tienes que hacer? ser responsables a ver ¿dónde está el perrito? cuidar ¿qué más? no ha estado atento Mina ¿qué era José Luis? Jorge Luis cuidar a nuestras mascotas eso cuidar a nuestras mascotas Asensio ¿qué más tienes que hacer? asistir puntualmente a las clases y ser responsables muy bien Asensio entonces de aquí para adelante usted va a ser responsable conmigo ¿verdad? y con su clase con sus padres porque ese esfuerzo como este señor que he puesto yo aquí que se esfuerza cada día por llevar ese alimento por llevar para que usted esté bien así como yo los veo muy sanitos muy dedicados entonces igual usted tiene una responsabilidad entonces aquí tenemos que tener arreglado su cuarto realizar sus tareas ayudar en algunos quehaceres y cuidar pues a esa mascotita ¿no? que usted tiene siempre cuida esa mascotita es un gran compañero ya sea un gatito o un perrito asistir puntualmente a clase y ser responsable a mí yo tengo una parrita no importa lo que sea un animalito mientras sea un animalito bien cuidado usted sabe que un animalito depende mucho de nosotros ¿no? entonces alimento si es de bañarlo este mirar si tiene su agüita todo eso usted tiene que hacer y responsabilidad un animalito es una responsabilidad también entonces por favor pónganse de pie otra vez descanso firmes por favor se ponen de pie porque ustedes no saben en qué momento nosotros vamos a llegar de nuevo al colegio usted tiene que tener estas reglas de que usted para el ligno tanto el ligno nacional como el ligno del colegio usted tiene que estar firme ¿no? entonces no nos olvidemos ¿no? usted va a creer que no se puede parar si se puede parar ¿verdad? mira que yo me paro yo tengo un espacio pequeño pero yo me paro hago la silla para un lado y yo me paro muy bien entonces descanso firme muy bien así ya igual entonces con el debido respeto ¿no? presentes mi ¡vivo y carajo! ¡vivo y carajo! estudiar es estudiar es lo que nos ha es ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tienen el chat para felicitar a la compañera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y su tarea? Se la comió mi pelo. ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi pelo se comió la impresora. Llamala a tus padres. También se los comió. ¡Gracias! 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 ¡Más ánimo. ¡Que viva! ¡Que viva la compañera! ¡Que viva! ¡Que viva! A ver y que pida un deseo. A ver. Cirre los ojitos. A ver mamita. Cierre los ojitos. Y pida un deseo. Ahora sí, abra sus ojitos, colóquese su dedito y apague su velita. Esa es nuestra. Muy bien. Bueno, entonces que pases un feliz día en unión de tu familia, ¿no? Y que Diosito te bendiga y la Virgen María también. Entonces, pues, nosotros nos vamos a nuestra clase del día de hoy. Desarrollo humano integral. El día de hoy, pues, es la semana que es del 21 al... Ay, ahí estamos. Cero cuatro. Es cuatro. Se me ha ido el dos. La pubertad. La pubertad. Muestra destreza es examinar los cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales durante la pubertad. Formular preguntas y encontrar respuestas sobre el inicio de la madurez. Un videito también de la pubertad. Yo sé que en este momento, pues, el año pasado yo también tuve esto, de que ya los niños cuando entran, pues, a sexto, ellos tienen unos cambios, ¿no? Ya han crecido un poquito más. Entonces, esos cambios se deben a la pubertad, ¿no? Tanto los niños como las niñas, pues, tienen esos cambios, ¿no? Una de las etapas más complicadas en la crianza de un hijo es la adolescencia. Esta se caracteriza por...